La definición de mantener en esta competencia electoral un respeto a las instituciones, este gesto del señor presidente de abrir las puertas a atender nuestra presencia con los regidores, con el diputado local y el diputado federal, obedece precisamente al mensaje que queremos enviar con madurez al Estado, al país, de que las instituciones se deben de fortalecer sobre todo en tiempos de crisis. Las instituciones deben de estar lo suficientemente sólidas para responder a cualquier circunstancia de nuestra sociedad y esto acredita no de hoy, sino de nuestra carrera política ha sido en ese sentido. Independientemente de colores, el valor superior de la estabilidad en la convivencia social debe mantenerse y sobre todo reconocemos la apertura y la buena fe que el señor presidente municipal ha tenido en el trato para con los representantes de nuestro partido en cada uno de los órdenes, tanto del cabildo como de la representación política del Congreso del Estado Federal y a nosotros en especial este día con este gesto institucional, institucional de una cortesía política, la atención de nuestra campaña. Comentarle que estamos a lo largo y ancho de la ciudad promoviendo a los potenciales electores del 28 de febrero y que el proceso electoral debe ser un mecanismo que nos lleve ante la sociedad a plantear nuestras propuestas y estas sean las que defina el electorado. No, no el pleito, no la descalificación, no de ninguna manera apostarle a la anarquía, que finalmente la anarquía solo nos lleva a deteriorar la convivencia social y sobre todo...